Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Estoy cansado de buscarte los domingos por la noche Que te trate como quiera y yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quien gana Es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte mami y poderte abrazar Sentirte sin miedo nada va a pasar Tranquila, yo te voy a cuidar tranquila Esto se resuelve con un beso y un tequila Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el llanto de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga a pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Mami esta noche seguro que yo te rapto En el VIP de la disco quiere contacto Whisky en la mesa, cristal pa' la princesa Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Vicio, eres mi vicio Sácame de quicio Con esa mujer yo me ajuicio Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el llanto de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo te sientes mejor Cuatro meses el man No coges Le sacas los ojos Y le dices por qué Pa' que no vuelva a mirar lo que no le importa Se gana, de puta Llápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novia a ti te ponga Pelea por ti Tú sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te jola Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tú o se lo digo yo Que ahora el dueño de tu corazón soy yo Y que no se te olvide Wolfine La versatilidad de la calle Chris Jedi en la pista Pipe Flores El oído biónico Big Apple La empresa La empresa Gracias por ver el video.